Un doble bloqueo simultáneo se realizó en Bicam y Ciudad Obregón respectivamente, la tarde del viernes por parte de un grupo de choferes de trailers que cerraron los únicos accesos y vialidades a la ciudad de Obregón y a la comunidad de Bicam. Momentos tensos se vivieron en el sur del estado de Sonora al amotinarse los camioneros y sellar completamente todos los accesos y brechas en los bloqueos de la carretera internacional. Nadie podía salir ni los propios manifestantes del movimiento Ciudadano por el Agua. Se cerraban los carriles de circulación y taponeaban las vías y brechas para los servicios de emergencia, quedando todos encajonados. Por su parte, Tomás Rojo, gocero de la tribu Yaqui, recomendaba a los guardias tradicionales no caer en provocaciones, ya que tenían la sospecha de que los motines habían sido orquestados para provocar a la Nación Yaqui y al movimiento Ciudadano por el Agua. El bloqueo simultáneo por parte de los transportistas también se realizó en Cajeme a la altura de la Comisaría de Esperanza, bloqueando la entrada norte de Ciudad Obregón, además de obstruir la vía alterna por la sierra. El bloqueo se dio exactamente en la intersección de la carretera Esperanza-Tesopaco. Este doble bloqueo por parte de los choferes fue levantado. El que permanece igual es el bloqueo de la carretera internacional México 15 por parte del movimiento Ciudadano por el Agua. Para Noticias Megavision informó Germán Ciudadano Sune. So, I've come to Mexico because I think it's time to reach you.